Claudia Blum era la encargada de lidiar con todas esas críticas internacionales que está recibiendo Colombia por los abusos policiales. Su dimisión se suma a la del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, otra víctima política de esta crisis. Él fue el artífice de la reforma fiscal que detonó las protestas y que 15 días después el gobierno sigue sin poder desactivar. La presión en las calles se ha mantenido este jueves con concentraciones y bloqueos. Los peores disturbios se han vivido en Buga, a unos 70 kilómetros de Cali, donde la policía ha intentado desalojar por la fuerza a los manifestantes que cortaban la carretera panamericana. En los últimos días el presidente Iván Duque ha empezado a condenar con más firmeza los excesos de la policía, sin dejar de recordar que hay también un policía asesinado y cerca de 900 heridos. La Defensoría del Pueblo Colombiano cifra en 42 los muertos en las protestas de los que el gobierno colombiano solo atribuye 8 a la policía. Un senador opositor ha denunciado al Estado colombiano por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.